Amparo por parte de sus compañeras, lo encuentra con la China García, Ailín para Desiree. Desiree filtra una muy buena pelota para Burkín. Gol. ¡Denrayadas! Aparece Christina Burkyn Road que vuelve a marcar. Si no me equivoco ya son tres en la temporada, clausura 23. Tres, cinco para Rayadas, dos para Tijuana. Apaguen las luces y vámonos Fernando Ceballos. La asistencia de Desiree Montsiváis. Si ustedes querían verla conectada, que más enchufada que esto. De Ailín para Desiree, Desiree para Burkín. Burkín la cruza, pegadita al palo, 13 goles en la campaña, 62 anotaciones con la playera de Rayadas para Christina Burkyn Road. Se junta el talento de Rayados y se junta todo el potencial que tiene en ataque este equipo. Primero la jovencita, la joya, que buscaba justamente la pared con Monsiváis. Monsiváis que la recibe, ve mejor posicionada a Burkín.